¿Cómo pudiste hacerme traición si habíamos jurado que entre tú y yo? Con sobre todo iba a haber claridad y ahora resulta tanta falsedad ¿Cómo pudiste hacerme traición si habíamos jurado que entre tú y yo? Con sobre todo iba a prevalecer el deseo de amarnos a más no poder El deseo de amarnos a más no poder Hoy me di cuenta que ya todo cambió, tú ya no eres la misma El tiempo aplastó nuestros sueños, nuestros planes de vida, mis ilusiones, tus fantasías Me mentiste, me hiciste traición Me sacaste el corazón Me mentiste, me duele saber Que me engañabas, bella mujer Hoy me di cuenta que ya todo cambió, tú ya no eres la misma El tiempo aplastó nuestros sueños, nuestros planes de vida, mis ilusiones, tus fantasías Eres perversa, vestida en la piel de mujer hermosa Mírate, dónde quedaron nuestros planes de vida, mis ilusiones, tus fantasías Me mentiste, me hiciste traición Me mentiste, me hiciste traición Me sacaste el corazón Me mentiste, me duele saber Que me engañabas, mala mujer 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 Que me engañabas, mala mujer